La oposición venezuela es tan inepta como el gobierno venezolano, hay que aceptarlo. Partida llena de intereses personales, no funciona, no se une, es inepta. Entonces no creo que la oposición lo pueda hacer. Una intervención extranjera, como dije, a mí me parece un escenario posible pero improbable. Pero la intervención extranjera no tiene que ser precisamente militar, porque es que puede caer. ¿Te deseas que vayan los marines y acaben con eso? No. Mire, para mí el único escenario con alguna probabilidad, que no es el que me guste ni me parece el mejor, pero el único que veo probable es, esa élite considere que Maduro hay que salir de él. Hagan una negociación con los Estados Unidos, que no es fácil porque en esa negociación hay que tener en cuenta los intereses chinos y rusos que están hasta aquí en Venezuela y no van a dejar hacer una transición que afecte los intereses rusos y chinos. Pero la negociación sería, hablo con los Estados Unidos, le digo, vea señor Estados Unidos, le ayudo a tumbar al bucero este. Entonces, ponemos a alguien que empiece el tránsito hacia una democracia, no completa, sino una transición hacia la democracia, porque esa élite rica no va a dejar que llegue una democracia plena que les quite la plata y los meta a la cárcel. O sea, el negocio es, le cambio al presidente, le pongo a uno menos malo con la probabilidad de que vayamos mejorando, pero a nosotros ni nos meten a la cárcel ni nos quitan la platica. Eso es lastimosamente lo único que yo veo con algún nivel de viabilidad.